¡Oiga usted! ¿Se encuentra bien? ¿Qué? ¿Qué hermosa hora? ¡Ugye! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Supongo que este sitio servirá. Parece que el príncipe azul ha salido por patas. ¡Tomad la ciudad! ¡Encontradlo! ¡Traedme mi anillo! ¡Por la gloria de Atlantis! Tengo una boda que organizar. Las Vengadoras de Grimm. Tiempos de guerra. Tsk, Tsk. Menuda panda de bajos. Lo sabía. Las tropas tenían que tener justo el día libre cuando esta gente decide destruir mi ciudad. ¡Sombrerero! ¡Sombrerero! ¡Presente! ¿Sabes quién es nuestro invasor marítimo? La princesa Magdalena de Atlantis o... Magda la Loca, me parece. Pues a mí me gusta. ¿Y el tío bueno? Carlos Encantador III. Un príncipe. ¿Cómo no? Bueno, es un héroe legendario, si no recuerdo mal. Estaba a punto de casarse cuando de repente desapareció sin más. Y por eso tenemos ahora a nuestra signita ahí fuera. ¿Por qué en este tipo de cuentos de hadas se trata siempre de un altercado entre enamorados? Bueno, no sabes de la misa a la media. En cuanto conozcas a la novia, lo entenderás. Curiosidad, curiosidad. Creo que ya es hora de derretir el hielo. Se supone que debería echar a los foráneos de vuelta a casa, pero estamos a punto de traerla a ella. La última vez que estuvo pululando por aquí casi destruye la realidad entera. Bueno, a tiempos desesperados... El bebé El bebé El bebé El bebé Sombrerero, ¿podrías ser tan amable de prepararme mis pastillas? Claro. Me temo que en breve me harán falta. ¿De encoger o agrandar? De las dos. Pero ya, sombrerero. Blancanieves, ¿verdad? Creo que debemos charlar un rato sobre tu promedido. ¡Magda, muñeca! Matadlo. Wow, 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 contened a vuestros caballitos de mar. Si me matáis, ¿cómo vais a encontrar a vuestro amorcito? Tengo la ciudad rodeada. Mis tritones lo están buscando edificio. Por edificio, lo encontraré. Quizá, pero siento daros una mala noticia, bonita. No soy la única que está en este juego. El Príncipe Azul tiene otras opciones. Lógicamente, puede que lo encontréis. Pero también podría localizarlo a alguien antes que vos. Como Blancanieves. ¿Qué pasa con ella? Está en la ciudad y no está sola. ¿Cómo sabes? Eso. Identifícate extranjero. Disculpadme, su Alteza Real. He descuidado mis modales. Hace tiempo que no interactúo con la verdadera realeza. Me llamo Rampelstinski. Mi trabajo es saber este tipo de detalles. No tengo mi currículum encima, pero mi último trabajito fue de señor del inframundo. Aunque me aburrí enseguida. Por culpa de los muertos a quienes les encanta hablar, todavía no es mi hora, aún no. Entonces empecé a recibir a esta gente pasados por la barbacoa por vos. Y pensé, guau. Tengo que conocerla personalmente. Rampelstinski. He oído hablar de ti. Ah, sí. Entonces, ¿sabéis lo que hago? Me contaron que mataste a Isabel. ¿O que ella te había matado a ti? Sí. Pero ese era otro Rampel. Es un nombre muy popular allí de donde vengo. ¿El enemigo de mi enemigo? Es mi amigo. Opino igual. Entonces, perfecto. Ya que eres un hombre de negocios, ¿qué me ofreces? ¿Y cuánto me costará? No solo conseguiré que el príncipe Adul vuelva con vos y se arrodille a vuestros palmeados pies, sino que le haré pronunciar los votos matrimoniales. Pero es lo que necesitáis, ¿no? Que se case con vos. Sí. Según lo que sé sobre el hechizo, lo único que necesito es que me ponga voluntariamente un anillo en el dedo. Bueno, eso es posible. Y ya metidos en faena, puedo encargarme también de Blancanieves, todo a cambio de un módico, módico precio... por Atlantis. He cambiado de idea. ¡Matadlo! ¡Wow, wow! ¡Un momento, eh! Si soy capaz de convertir paja en oro, soy capaz de cualquier cosa, ¿no? Además, ¿de qué os sirve Atlantis, eh? En cuanto gobernéis toda esa tierra, no os hará falta, en cuanto tengáis ese anillo en vuestro dedo. Punto para ti. Discutiremos los detalles en cuanto Carlos vuelva a mí. Pero antes necesito una prueba de buena fe. ¿Cómo vas a conseguir que se arrodille ante mis palmeados pies? Esa es la parte más fácil. Ya sabéis de los que se las dan de héroes valientes. Cuanto más honorables, más manipulables son. Y conozco el modo de lograr que venga cualquier héroe que se precie. ¡Hm! ¡Machda! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Carlos! Pensaba que había muerto. Desapareció hace mucho tiempo. ¿Dónde estaba? Por lo visto en Atlantis. ¡Macta! ¿Entonces la conoces? De antes de todo lo ocurrido. ¿Y qué estaba haciendo aquí? Bueno, puede que salvaras la ciudad en aquella ocasión, pero la armaste bien gorda. Por lo que sé, cuando rompiste el espejo también desquebrajaste la realidad. Lo que antes era un camino infinito de reinos, ahora está todo patas arriba. Ahora hay varios trozos y fragmentos de espejos parecidos por todo este sanguinario mundo. Mi mundo. Y cada uno de ellos es un portal hacia un cuento diferente de cuentos de hadas. Incluido el tuyo. Tendría que haberme imaginado que habría uno en medio del océano. Nunca jamás. Ese me gusta especialmente. Allí nunca te haces mayor. Es estupendo para el cutis mientras tengas estómago con los piratas. Y ese tiene monos voladores y cosas de lo más absurdas. Yo me encargo de que todo vuelva a su sitio. Todo ello. Incluso mata. Incluso tú, si te soy sincera. ¿Qué es lo que quiere y por qué está aquí? Lo que siempre ha querido. Gobernar. ¿Cualquiera pensaría que el océano es más que suficiente para alguien con branquias? Pues ahora quiere la superficie. Y para ello necesita a Carlos. Su anillo. Quien se case con él gobernará sobre la tierra. Y sobre todos nosotros. Entonces, tenemos que rescatar al príncipe, aplastar a esos demonios de mar y mandaros de vuelta. Disculpa que haya sido tan brusca tu resurrección, pero andamos justas de tiempo. Te mostraré donde encontrará la bella durmiente y arroja. ¡Felices sueños! ¡Felices sueños! Curse y boba, princesa. Gracias, Roja. Toma. Para cuando no funcione tu magia. Es como si estuvieran buscando algo, ¿verdad? O alguien. Me pregunto cómo han venido todos estos. ¿A través del espejo? Nos tocan muchos por cabeza, bella. Como en los viejos y buenos tiempos. ¡Qué contenta estoy de ver caras conocidas! Parece que habéis estado muy ocupadas. ¿Blancanieves? Te daba por muerta. Solo congelada durante una temporada. ¿Dónde están las demás? Ah. Bueno, por si no te habías dado cuenta, hemos tenido mucho lío por aquí. El espejo se ha dedicado a atrapar a los nuestros y mandarnos a vete a saber dónde. Y ahora que tenemos un ejército entero de Atlántidas atacando la ciudad, no hay modo de encontrarlos. Bueno, por eso estoy aquí. Tenemos una misión. ¡Por fin! ¡Qué bien! Pero no os va a gustar. ¿Alguna vez ha sido así? ¿Cómo nos has encontrado? Gracias al espejo. O lo que queda de él. Eso significa que... Venga, vamos. Atravesaremos el espejo para preguntarle a Alicia. Genial. A ver, que resuma la situación. Todo este tiempo te lo has pasado aquí, literalmente congelada. Y mientras dormías, nos han invadido. Ni que fuera culpa mía. Alguien también podría haberme descongelado antes. Venga. Cada vez que aparece la mismísima realeza por aquí, a los plebeyos nos toca pringar más de la cuenta. Pero bueno, ya basta. Os guste o no, tenemos que detener a Magda. Solo busca una cosa. Y no parará hasta conseguirla. Tenemos que encontrar nosotras primero a Carlos. ¿Carlos? ¿El príncipe? ¿El príncipe azul? ¿No habíais tenido una pequeña...? Eso ahora no importa. Si Magda se casa con Carlos, si quiere, podrá sumergir la ciudad entera para siempre. ¿A quién se le ocurrió incluir tanto poder en un anillo de bodas? Carlos es noble y valiente. Un verdadero héroe. Y nunca ha querido gobernar. La gente se lo quería dar a él. El poder sobre la tierra en forma de anillo. Él quería compartirlo conmigo. El más honrado de la tierra. Ya, entendido. Está bien. Está bien. Volvamos todos y recuperemos a tu hombre. ¿Y cómo lo encontramos? Pues, con un poco de suerte. Al callejón de la iglesia. Blanca en acción. Un poco más. Creo que ya es suficiente. Como buen héroe vendrá flechado hacia aquí. ¿Y ahora qué? ¿Mato rehenes? ¿Destruyo ciudades? Amenaza. Amenaza con matar rehenes. Amenaza con destruir ciudades. Si matas a gente, perderás tu ventaja. Entendido. Bueno, quizás solo alguno así sabrá que voy en serio. ¡Magda! Carlos, has venido. No hay boda, Magda. Ya deberías saber que hay muchos peces en el mar. Te lo dije. Ya has hecho bastante daño. No permitiré que hieras a nadie más. Por encima de mi cadáver. Entonces, arrodíllate y pídeme en matrimonio. Antes deberíamos tener alguna que otra cita, ¿no? ¡Vamos, traédmelo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Blanca! ¡Carlos! Si solo conseguirá que le maten. O peor, que le casen. ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú, Chucky? Venga, Chucky. Tú y yo vamos a atravesar el espejo. ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¡Espera! ¿Dónde se ha metido mi príncipe azul? ¿En serio? ¿Alergia al compromiso? Debería replantearte la relación. No creo que esté muy lejos de aquí. Apostaría que está metido en una buena pelea. ¿Podemos irnos ya? ¡Corre! Vale. ¡Mierda! ¿Has tenido una buena cita? Lástima que no se haya quedado, ¿verdad? Bueno, al menos parece que tampoco lo tiene Magda. ¿Todavía? ¿Qué ha pasado? Lo hemos perdido. Un momento, ¿qué significa esto? ¿Dónde está eso? ¿Está aquí? ¿Qué? Hola, preciosas. Mi amor, cuánto tiempo sin verte. ¡Blanca! Así es, verdad. Menuda paliza les hemos dado a esos pescaditos. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Tú y yo. Soy tu príncipe azul. ¿Este tío es de verdad? No sé yo. ¿Qué ha pasado ahí fuera? Ah, sí. Bueno. Durante la pelea, vi a este horrible ser intentando escabullirse entre la basura. Ahora, si me acompañáis, os mostraré lo que tengo en mente. Pensé que podríamos usar a este repugnante insecto y mandarlo después de vuelta. Quítale la mordaza. Yo no lo haría. Me da igual lo que tengáis en mente. Pero os aviso, no os lo permitiré. Señorita, no sé quién eres, pero ese hombre es un impostor. Pensé que te habían matado. Ese otro Roppelstiltskin. ¡Oh, Dios! ¡El portal! ¡Jóven, desátame! ¡Blenca! ¡Blenca! ¡El anillo! ¡No! ¿Me has impresionado? Yo ya lo sabía. Has conseguido capturar a Carlos, recuperar mi anillo y me has librado de Blancanieves. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A quién le importa eso? Pero digamos que les he mandado a érase una vez. Así que poned fecha en canto. La boda sigue en pie. ¿Entonces me merezco la recompensa? Aún tiene que pedírmelo oficialmente. Relajaos, ¿lo hará? Te has quitado a Blancanieves de en medio, como prometiste. Pero por si acaso, llévate a media docena de tritones al portal. Órdenes, buscar y destruir. Luego deshaceos de ellos. No quiero tenerlos de vuelta. A partir de ahora, nadie atravesará este portal sin mi permiso. Y ahora fuera. Vuestro sacrificio será conmemorado. Ya van dos dedos, amigo mío. Sigue así y Atlantis será tuya. ¡Cogedlo! Y ponedle algo elegante. ¡Y matad a todos los demás! ¡Sí! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me los he cruzado por poco. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Siete? ¡Oh, no! ¡No! ¡Vosotros siempre me habéis protegido! Siento no haber estado yo para protegeros. Os merecíais algo mejor que esto. ¡Manta pagará por esto! La reina te quiere muerta. Pues dile que se ponga a la cola. ¿Se supone que debería estar impresionada? Así que por las malas, ¿eh? ¡Mira! 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 5 de 7 Gracias, chicos ¿Y cómo vas a convencerle? Magda, es mi trabajo Empiezo a preguntarme ¿Qué quieres en realidad? Ya os lo dije Quiero Atlantis Para mí hacer de Celestina Es pecata minuta Si descubro que me has mentido Te desollaré vivo Y te tiraré a los tiburones Captado ¿Y ahora? Ey, palmeadita ¿Qué tan se os da a actuar? ¡Mar! ¡Mar! ¡Quítame esto! ¡No hablaré! ¡Hace falta! Un poco de técnica, compañero ¡Ya basta! Punto para ti ¿Por qué no intentas eso conmigo? Bueno ¿Por qué estás aquí? ¿Te conozco de algo, amigo? Me llamo Rupert Es una larga historia, Rupert Tengo tiempo de sobra Érase una vez Yo era el príncipe Carlos Encantador III Y junto a mi amada Blancanieves Pasamos multitud de aventuras, Rupert No existía enemigo que no pudiéramos vencer Hechizo que no pudiéramos romper No había nada En todo el reino Que pudiera Medirse con nuestra fuerza Nuestro amor el uno por el otro Éramos sus héroes Era Su héroe Pero ¿sabes? Nuestro cuento no acabó Con un fueron felices para siempre Aunque el reino quería que reináramos A otros les corroía la envidia A la que más amagda la loca Desaparecida y confinada a los mares Atlantis tuvo al principio Una larga tregua con la tierra Pero los océanos no eran suficientes Para la ambiciosa magda En la víspera de mi boda Su canción de sirena me atrajo hacia la costa Nunca he podido resistirme a una aventura E imagínate que regalo de bodas Hubiera sido el trono de Atlantis Para mi futura y amada reina Estaba seguro de que estaría de vuelta para la ceremonia Pero ya había caído En las redes de magda Estuve prisionero en Atlantis demasiado tiempo Durante décadas Toda una vida entera Y ahora yo Ya no sé dónde ni cuándo estoy Rupert O quién se supone que soy en este lugar Extraño y desconocido A magda no le mueve El amor por mí No es El poder El poder de mi anillo Un poder Que no sé si en realidad Quiero para mí Entonces ¿A quién le pongas ese anillo Es que puede controlar la tierra? Exacto ¿Estás hablando De todo, todo? De todo De... De... La tierra entera Oye ¿Y tú qué te cuentas, Rupert? ¿Qué te ha pasado para correr la misma suerte que yo? Bueno Es tu día De suerte Carlos Porque estoy aquí para ayudarte Estaba trabajando para... Otra persona Pero Magda me ha descubierto Y por eso estoy aquí ¿Qué otra persona? Alicia Bueno Espero que esa... Alicia Sea tan lista como crees O quizá... Envejezcamos juntos Antes de que se resuelva Este... Conflicto Menos mal que estás bien Dime ¿Has tenido tiempo para prepararme las pastillas? Ah, sí Una de cada una Porque no debes tomarte más Podrías quedarte grande o pequeña Estupendo Quédate un rato más, sombrerero Creo que ha llegado el momento De echar a estos tritones del incidio Y creo que nos costará un poco Venga, vamos Venga, Alicia Como la última vez Bueno No puedo culparte por pasar por alto las cosas pequeñas ¿Hemos ganado ya? Me temo que no, sombrerero Es como me imaginaba Si descubrimos dónde y cuándo Blancanieves y las demás están Necesitaré que el portal esté operativo de nuevo Supongo que no tienes experiencia en viajes interdimensionales, ¿verdad? Ah... Solo con alucinógenos Claro ¡Claro! Sombrerero, eso es Me temo que es casi la hora del té Ah, genial ¿Por qué no preparas una tetera con tu pócima especial? ¿Crees que podría ayudarnos a localizar a nuestras vengadoras desplazadas en el tiempo? Ah... Pero podría doler Oye, ¿te preparo una tacita? Oh, no, 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 no Ahora no hace falta, gracias Necesito de todo mi ingenio si tengo que meterme otra vez en la madriguera del conejo Quédate aquí Céntrate en las chicas pérdidas Y cierra la puerta atrás de mí Tengo otra alternativa ¿Vas a ver a la reina, entonces? Exacto, sombrerero Pero espero que ella no me vea a mí ¿Me oyes? Entra Solo un poco más y ya verás como todo va genial Discúlpame, Rupert Pero, ¿para qué? Ya no me importa lo que vaya a hacerme Magda Blancanieves está muerta Y con ella, mis ganas de luchar Deja que esto siga su curso un poco más, ¿sí? No No, no No, no No ¡Rupert! ¡Ah! 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 ¿Y bien? Uh, vaya Es duro de pelar Creo que está deprimido Parece que tu plan para librarte de Blancanieves ha fallado Ha perdido las ganas de vivir y necesito que sea dócil Volvamos al plan A Lo siento, se cancela el trato Oh, tranquilizaos Escuchadme Si ha perdido las ganas de vivir Solo tenemos que darle un motivo para volver a tenerlas Espero que sepas lo que estás haciendo No No Rupert Sigues vivo ¿Qué ha pasado? Magda Lo sabe Sabe que soy un agente doble Y tenía Preguntas que hacerme Y supongo que no fue muy amable al hacértelas, ¿verdad? No le contesté ninguna Bueno, bien por ti entonces, Rupert Pero yo conseguí algo de información Blancanieves Está viva Solo un poquito más 50 grados al oeste 6 grados por el viento 3 objetivos justo en fila india Idiotas Su tasa de respuesta es de 3 minutos 48 segundos Aquí tienes un buffet de come todo lo que quieras de pescado Y van a seguir llegando más En cuanto me cargo a uno Aparece siempre otro más Y ya voy justa de flechas Yo también me he cruzado con alguno Pero era diferente Venían directos hacia mí Ya La última vez que estuve en estos bosques No tuvieron que enfrentarse a los tritones de Magda Algo es diferente Algo ha cambiado Si Magda consigue casarse con Carlos Tendrá el control de esta tierra Incluso del portal Rogá No nos han mandado a casa Nos han mandado hacia atrás en el tiempo A otra dimensión Tenemos que averiguar cómo volver otra vez Y así arreglar todo esto Si Magda está usando el portal para mandar a todos estos tritones Podemos usarlo para volver ¿Por qué si no sigue mandando a esos tritones para que nos atrapen o a cualquiera que nos esté ayudando? Tenemos que volver justo antes de la boda Así podremos parar todo esto antes de que suceda ¿Sabes por dónde han estado saliendo los tritones? Sí Desde algún lugar por donde yo he venido ¿Y te sabes el camino? Claro, solo tienes que seguir las miguitas Veamos cómo se manejan esos branquiosos Vamos Muy bien Respira Haz lo que te digo Venga ¡Listo! Después de todo no soy tan inútil Esto funcionará Debe ser cosa de la Bella Durmiente Ah, bien por ella Pensé que nos tocaría ir en su rescate Eso no ha sonado lejos de aquí Es a dónde nos dirigimos Podría tratarse de una trampa ¿Podríamos ser más precavidas? Podría necesitar ayuda Vamos enseguida Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Dónde está Blancanieves? Porque tienes un modo de sacarnos de aquí, ¿verdad que sí? Algo mejor ¿Qué te parece si te digo que hay una manera de sacarte de aquí y casarte con Blancanieves? ¿Cómo? Fácil Lo único que tienes que hacer es... No, 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 otra vez ¡Ah! ¡No! ¡Venga! ¿Cómo? 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 ¡Rupert! ¡Rupert! ¿Cómo? Dime cómo, Rupert! ¡Rupert! Se acabó el tiempo, charlatán embaucador Paciencia Ha picado y se ha tragado el anzuelo Solo dejad que pase tiempo Solo falta el salazón Y seréis la parejita feliz antes de que os deis cuenta Lo comprobaré personalmente No, 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 no A ver El novio no puede ver a la novia antes de la boda ¿Por qué no os vais a arreglar? Os lo llevaré al altar justo a tiempo Espero que sea pronto Por lo que sabemos, Blancanieves y sus Vengadoras quizá han encontrado un modo de volver aquí Y no quiero gente a la que no haya invitado Tenía que haberles matado yo misma No Confía, dad más tiempo Os alegrará hacerlo Una hora Rumpelstiltskin ¿Qué pasada de entrada? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué haces tú aquí? La última vez te vi gobernando felizmente el inframundo con la reina de corazones Por cierto, ¿qué tal, Gelda? Bien Creo Seguís sin hablaros, ¿verdad? Oh, pero podríamos No tengo ningún problema en informarle sobre tu localización actual A no ser que me digas qué está ocurriendo aquí La Buda es dentro de una hora Pero tengo un plan Por supuesto, tú siempre ¿Y por qué debería confiar en ti? Mira A ver, Alicia Sí Ayudé a Magda a capturar al Príncipe Azul y a librarse de las Vengadoras Sí Pero solo quería engañarla Pero creo que no ha funcionado Y que me ha pillado Está loca No la llaman Magda la loca gratuitamente Pero bueno, me alegro de que estés aquí Necesito una salida ¿Y cómo sé que no me estás engañando tú ahora? No puedo Pero... ¿Qué te parece si te consigo el núcleo de poder y te enseño dónde está el Príncipe Carlos, eh? ¿Eh? ¿Borrón y cuenta nueva? Si puedo liberar al Príncipe Azul y reabrir el portal Podremos liberarnos de todo este jaleo que se está montando Trato hecho Y ahora dime dónde está Justo por ahí ¿Por qué siempre que tengo un lío tengo que encontrarme a...? ¿Qué es esto? ¿Quién es esta? Tú La encontré por aquí intentando escabullirse de vuestros hombres Pues supongo Que tendrá que morir ¿Dónde está? ¡Id tras ella! Me aseguraré de que te arrepientas de esto, Rampelstinskin Lo siento, pequeña Está bien, Alicia Hora de tomarse las pastillas ¡Ah, por favor! Bueno Parece que eres de confianza Magda Nadie va a fastidiaros en la boda Todavía no entiendo nada En el presente O en el futuro Si Magda se casa con tu Príncipe Azul ¿Podrá controlar el tiempo? ¿Por qué no estábamos allí para detenerla? Debemos encontrar un camino de vuelta Deshacer este entuerto Si conseguimos volver al momento correcto Ya, sé que parece confuso Pero tenemos que centrarnos ahora en salir de aquí No le haremos ningún bien a nadie Si nos quedamos atrapadas en el pasado o en otra dimensión Hay que cronometrar esto al detalle Primero vamos a hallar a la Bella Durmiente Después un señuelo para atraer aquí a los tritones Y así los matamos Con suerte El portal se abrirá y saltaremos dentro O podríamos volar ¡Ey, hola! ¡Nuestra oportunidad! ¡Muévete o lo perdemos! ¡Muévete! ¡No! ¡No, no, 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 no! Por favor, espero que esto no fuera parte del plan ¡No! Hemos llegado demasiado lejos No lo entiendo ¿De aquí es de donde salen los tritones? Querrás decir que de aquí es de cuando vienen los tritones, ¿no? Después de todo, Magda ha conseguido lo que quería Está claro que se siente como en casa No hemos podido detenerla Ha encontrado el modo de casarse con... ¡Carlos! Y él debe de estar por aquí, Cerda Vale Sitio correcto, pero momento equivocado Exacto Y hay un modo de salir de aquí A través del espejo ¿Otra vez por ahí? Piénsalo ¿De dónde si no salen los tritones si no es de aquí? Magda seguramente lleva décadas mandándonos tritones para matarnos Tenemos una oportunidad Ya, si no se ha muerto ya todo el mundo Solo hay un modo de averiguarlo No parece que podamos conseguirlo en este momento Tiene que haber otra manera Quizá Magda esté loca Pero no creo que se le ocurriera destruir ahora el portal Espera ¿Estamos atrapadas aquí? Preferiría estar en la urna Una larga historia ¿Qué ha pasado? Me di por vencido Carlos Carlos Mi príncipe azul Mi príncipe azul No lo siento tanto, Blanca Pensé que habías muerto Perdí mis ganas de luchar contra ella Lo perdí Todo Una vez que tomó el control Yo 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 Mi amor Yo sabía que volvería a verte otra vez Siento mucho que las cosas se hayan puesto de esta manera Has Estado fuera tanto tiempo Perdimos la esperanza de que consiguieras que todo volviera a ser como antes Y ahora que lo has logrado ya es Demasiado tarde Acabó conmigo, Blanca Nosotros Después de que ella ¡Eh! ¡Eh! No pasa nada Una vez Consiguió mi anillo Yo Ya no le servía para nada Y sin mi poder Bueno Ya no soy el mismo hombre que era Lo arreglaré Todo, Carlos Solo tenemos que volver al portal ¡Imposible! No puedes Lo haré Oh, cariño Cuánto tiempo ha pasado Mucho Demasiado Solo tienes que contarme qué ha ocurrido hasta ahora Te lo diré Una vez Magda Se hizo con el control No era suficiente para ella Se volvió paranoica Le daba pánico que volvieras aquí algún día Durante años Durante años Mandó tritones a través del portal para encontrarte Para matarte Esa parte ya nos la conocemos Y ahora nunca se aleja de la sala del trono Luchamos contra ella todo el tiempo que pudimos Pero controla toda la tierra Soy el único al que sus órdenes no hacen efecto Y bueno Ahora solo soy un anciano Y nosotros ¿Nosotros? ¿Nosotros quién, Carlos? ¿Quién soy? ¡Qué puzzle más increíble! ¿Alicia? Creo que alguna vez lo fui Pero creo que he cambiado varias veces desde entonces ¿Qué le ha pasado? No puedo explicártelo yo Porque yo no soy yo Lleva así desde Que Sombrerero murió Los sentimientos son para siempre A veces Para siempre es solo un segundo ¿En serio? Alicia Si estás ahí dentro Aún hay una esperanza Solo tenemos que volver al momento antes de la boda Antes de que todo esto ocurriera Y así detenerlo ¿Puedes ayudarnos a arreglar el portal? ¿Puedes mandarnos de vuelta? No puedo ir a ayer Entonces era otra persona Dios está loca Las mejores personas lo están Tú también debes de estarlo Si no, no hubieras venido aquí Vale, Alicia Está como una regadera Y el Príncipe Azul es un carcamal Sin ofender, ¿eh? Y... ¿Ahora qué? ¿Volvemos a pelear contra Magda? ¡No! Nuestra guerra está en el pasado ¿Querrás decir en el presente? No es aquí No es ahora No nos servirá de nada Luchar contra ella aquí Tenemos que volver Antes de que suceda la boda Es el origen de todo lo que está ocurriendo ahora Pero en parte tienes razón Vamos a hacerle una visita a Magda Si lleva tanto tiempo mandándonos tritones Tiene un modo de abrir el portal Así que nos colamos Averiguamos cómo entrar Salimos Y mejor que no nos pillen Con cautela Chupado Cariño ¿Puedes enseñarnos el camino? No El sitio está plagado de tritones Y me temo que yo Me temo que no sirvo de nada en la batalla Sigue esta senda Pero ve con cuidado, Blanca Si te oye Sabrá que estás aquí Y será tarde Mi anillo Da órdenes a cualquiera que pueda oírle Ahora marchaos Venga ¿Por qué no estás en tu celda? Ya sabes que no me gusta que merodees por la noche Ya intentaste traicionarme una vez ¿Lo has olvidado? No No, mi reina No, pensé que podría salir Si solo quería limpiar un poco esto Pues pensaste Mal Lo siento Es solo que Vuelve A tu celda Yo solo quería No me mandéis allí otra vez Te he dicho Que Vuelvas A tu celda Sí Sí Sí, mi reina Si solo pudiera convertir esta paja en algo más útil Has vuelto Pero has vuelto No hemos venido a rescatarte a ti Todo esto es por tu culpa Tienes suerte de que no te mate Una muerte dulce ¿Qué estáis haciendo aquí? Tenemos que volver al pasado y arreglar tu desastre Y vas a ayudarnos ¿Cómo abrimos el portal? No No, 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 no A la reina no le gusta Me importa un comino ¡No! Aunque cierra el pico Tendremos un problema ¿No quieres deshacer este lío? ¿Volver a Taz? Tú no lo entiendes La reina Está en mi cabeza Lo controla todo Solo tienes que decirme ¿Existe algún modo? Sí 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 Pero no le gustará No No tenéis que marcharos ¡Largaos de aquí! Puedes hacer algo al respecto Sí, estaba deseando que me lo pidieras Sí Ah, gracias ¿Qué he hecho todo este tiempo? Podrías callarte un rato ¿Sabes dónde está el portal? ¿Sabes cómo abrirlo? Ahora ya puedes hablar Sí Por el núcleo de poder ¿Sabes cómo conseguirlo? Entonces ve y consíguelo Y que no te pillen ¡Ve! Disculpad Rápido y sigilosamente ¡Vamos! 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 ¡Sombrerero! ¡Sombrerero! ¡Abre ahora mismo la puerta! ¿Cómo sé que tú eres tú? ¿Y cómo sé que tú eres tú? Si yo no soy yo, entonces... ¿Quién podría ser? Sombrerero, no tenemos tiempo para hacer fiejos Si crees en mí, yo creo en ti ¿Te parece bien? De acuerdo ¿Una visita de cortesía? Me temo que no ¿Es aún la hora del té? Entonces la boda está a punto de celebrarse Y me corresponde un lugar No ¡Hecho! ¡Oh, vaya! Me he tomado un té antes de tiempo Y no he llegado demasiado lejos Pues al futuro Sin miedo, sombrerero Seguro que no es tarde para enmendar esto Espero que no ¿Cómo funciona? Tengo que saber cuándo y dónde Han acabado las vengadoras Toma un sorbo Solo tienes que pensar a dónde quieres ir Y allí estarás Estupendo Una tacita Oh, espera Lo tengo Por favor, toma asiento Es bastante fuerte Bueno, eso espero Deseame suerte Sí El futuro es eso Siempre hacia adelante Eso dicen Te lo he dicho Vaya Parece que tenemos que dejarnos ir, Alicia ¿Qué has hecho con mi precioso edificio? ¿Hola? ¿Hola? Alicia ¿Eres tú? Mi querido príncipe azul Disculpa que sea tan directa Pero has envejecido Has vuelto, Alicia Magda Tiene mi anillo Entonces llego tarde Para nada Llegas justo a tiempo Está tardando demasiado ¿Hora para el plan B? Mi magia desaparecerá dentro de poco Gracias ¿Y qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Dejadle Podríamos matarle Mejor le dejamos Aquí para que sufra la vida que le queda Rampelstiltskin Oh, no, 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 no Ven aquí inmediatamente Ahora mismo, mi reina Rupert, estás vivo ¿Has venido para liberarme? Es por eso Lo siento, Chucky Magda ha pillado a Blancanieves El único modo de sacarla de aquí Es llevándote al altar Enhorabuena, compañero Te han cazado No entiendo nada Si me caso con Magda A Magda no Con Blancanieves Pero, ¿cómo? ¿Qué pasa con tu amiga Alicia? Olvídate de Alicia Ya he hecho su papel Confía en mí Solo tienes que ir por el pasillo hasta el altar Y así estar en el lugar correcto ¿Podrás llegar hasta allí? Pues claro, sí Lo que haga falta Bien Ahora tengo que irme Me toca actuar a mí Eres un buen amigo, Rupert Y un héroe Todo por el amor Llegó la hora Del espectáculo Solo tengo que ponerme el disfraz Está bien He cotejado las coordenadas Y todo está en orden Por lo que sé Solo necesitamos el núcleo de poder Y así poder mandar de vuelta a las chicas Antes de la boda Entonces hazlo Un poco brusca, ¿no? Pensaba que estabas loca Antes eso no me hacía daño De hecho, creo que estaba mejor ¿Qué opinas? ¿Puedes mandarnos de vuelta? Ah, sí Pero con poco tiempo de sobra Solo tenemos que dejar todo como estaba Chicas Sentaos, por favor Blanca Carlos Pensé que nunca volvería a verte Ahora que tienes que irte tan pronto Yo creo que no podré soportarlo Carlos Te voy a prometer algo En cuanto terminemos Nunca tendremos que vivir esta vida Porque habrás vivido una mejor conmigo Hagamos una prueba ¿Y qué pasa conmigo? Mata ¡Alto! Quieta ahí Cuando mi pequeño Rampel me contó Lo que le obligasteis a hacer Bueno Pensé que simplemente te mataría Pero Pero esto es mucho más divertido Ya os dije que teníamos que haberlo matado Es lo que hubiera hecho yo Por cierto Pero Pero Mi reina ¿Por qué? Ya me aburres Y ahora tengo nuevos juguetes Oh, qué bien nos lo vamos a pasar ¿Podría hacer que matarás a tus amigas aquí? No Demasiado fácil Quizá podría dejaros que usarais el portal La era glacial suena interesante Seguro que te encontrarías como en casa ¿No? Blanca Mira quién fue a hablar Fíjate a tu alrededor ¿Esto es lo que querías? ¿Un reino que se cae a cachos? ¿Nada más que autómatas obedeciendo tus órdenes? No lo hacen por amor No has ganado nada con todo esto Oh, sí que he ganado algo Todo lo que hice para capturar a tu príncipe azul Todos estos largos y agonizantes años que pasé con él retorciéndole de mil maneras Oh, no Esto Esto ha tardado en llegar Pero ahora Ahora tengo todo lo que siempre he querido ¿Seguro que eres feliz? Estoy en ello Tuviste la oportunidad de ser un héroe y elegiste ser villano Ahora vuelves a tener otra oportunidad No me lo puedo creer Después de tanto tiempo apareces justo ahora Cuando no tienes ninguna posibilidad de detenerme Ojalá estuviera Carlos aquí para ver esto Cuidado con lo que deseas, Magda ¡Carlos! Oh, Carlos ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la boda? Demasiado Pero tu reino del terror llega hoy a su fin Ya sé que no puedo decirte lo que tienes que hacer Pero preferiría no tener que matar a un anciano Yo preferiría morir antes que soportar otro día más contigo Si eso es lo que prefieres ¡No! ¡Ahora, Rupert! ¡No! ¡Hazles volver! Adiós, Carlos ¡No! ¡Carlos! ¿Lo has hecho? ¿Y estás tan guapo? ¿Y ahora qué, Magda? ¿Decimos nuestros votos? Supongo que sí Sé un príncipe bueno Y cásate conmigo Ahora O juro Que la mato ¡Oh, no! Menos mal ¿Los encontraste? Sí y no ¿Y ahora qué? Bueno Tengo una boda que impedir Dale un incentivo ¡Un momento! ¡Espera! ¡Espera! Si me caso contigo Si me caso contigo Prométeme Que la dejarás vivir Si te portas bien ¡Blanca! 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 ¡Aparta tu culo con escamas de lucha! ¡Aparta tu culo con escamas de mi hombre ¡Matadlas! No te lo mereces ¡El más honrado del mundo! ¡Se está casando conmigo! ¡Vamos, Chucky! ¡Ahora! ¡Hazlo ahora! ¿Chucky? ¿Blanca? ¡Soy yo, Carlos! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡No le hagas caso! ¡Es Rampelsinski! ¡Por el amor de Dios! Blanca. ¡Rupert! ¡No, ahora te lo explico! ¡Chucky es divertido! ¡Yo no! ¡Puedes hacer lo mejor! Bueno, es lo que tiene la práctica. ¡Puedes hacer lo mejor! ¿Blanca? ¿Quieres casarte conmigo? Ya era hora. ¡Aléjate de él! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Si yo no puedo tenerte, no te tendrá nadie! ¡Soy más fuerte de lo que parece! ¡Lucha contra mí o muere! ¡No puedo pelear contra una mujer! Pero yo sí. ¡Acabad con ellos! ¡Que no quede nadie en pie! ¡Mata! ¡Te ayudaré! ¡Ah! 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 Los tritones se están quedando sin agua, Karanchoa. Si yo fuera vosotros, me rendiría. Y ahora, ¡largaos de mis tierras! No, no. No. Me. Mentiste. ¡Magda! Intentabas cogerle para casarle a tu antojo. Intentabas engañarle. Oh, Magda, no. Eso es ridículo. Has intentado timarme. Me has arruinado la boda. ¡No! ¡Lo han hecho ellas! Yo solo estaba aquí para ayudar. ¿Puedes repetirme qué es lo que querías? Oh, ¿sabes qué? Soy bueno. Digamos que incluso no soy... Está bien. Atlantis. Te daré Atlantis. Pero te aviso. Una vez que la veas, no querrás irte nunca más. ¡No! ¡Vamos, chicos! ¡No! Hora de volver a casa. ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Te lo suplico! ¡No, no sé nadar! ¡No! ¡Magda, no! ¡No, déjame ir! ¡Deja que me quede aquí! ¡Por favor! ¡Adiós, océano! Ya puedes besar a la novia. Ya puedes besar a la novia. Eso nunca ocurrirá. No le pillo el punto. Una ceremonia preciosa. Pero, tras luchar contra un ejército de tritones, buscaros a través del tiempo y vivir mi propia muerte, creo que he tenido bastante océano por ahora. Nunca más volveré a comer pescado. ¿Y ahora vas a mandarnos de vuelta? Bueno, supongo que no tienes nada más que decir, ¿verdad? ¿Y lo de gobernar sobre la Tierra? Sé que esto no funciona así aquí. No tienes por qué preocuparte a paso de dominar el mundo. Por supuesto. Aunque en realidad ya es tuyo. Si he entendido bien. Créeme. Nosotros no lo vemos así. Estupendo. Ya se han acabado nuestras aventuras. Ah, Texc. Yo no estaría tan segura, Carlos. El océano no es el único sitio donde se esconden peligrosas ratas. De verdad, hay un universo entero esperando infiltrarse a través de las grietas de la realidad. Y no hay duda de que tenemos un desastre que enmendar después de todo lo que hemos perdido por los viajes en el tiempo. ¿Nosotros? Ah, sí. No te olvides de quién causó todo este desastre. Sería de buena educación que ayudarais a arreglarlo un poco. Si os vais a quedar por aquí, deberíamos hacer nuestra alianza un poco más oficial. Por lo tanto, disfrutad de la luna de miel. Os la tenéis bien merecida. Pero cuando volváis, espero que informéis cuanto antes a través del espejo. Todas vosotras. Si nos llamas, aquí estaremos. Estupendo. Tengo bastantes asuntos que necesitarán de la ayuda de las Vengadoras de Grimm.